Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a abrir el día 10 de los calendarios de abierto Pero antes de ser uno, en el canal te invito a que te suscribas para pertenecer a esta familia vikinga Vale, vamos con el día 10, que está justo aquí arriba Ok, ¿y qué tenemos aquí? Pues tenemos un bálsamo labial Que este huele como a café Este huele como a café, ya te lo digo, no me gusta No, a café no Bueno, es como caramelo, caramelo, café, es que no me gusta igualmente el olor Bueno, es un bálsamo labial, pero no me gusta el olor este a caramelo y café, no me atrae mucho Pero es un bálsamo labial, chiquitito, tal, está bien Vale, vamos con el día 10 de este calendario Vale, aquí, justo aquí, a ver Vale, este es larguito Vale Porque no quiero romper los demás Ok, vale, es bastante grueso lo que es el cepillo No sé, ya lo probaré a ver y os diré qué tal Pero vale, tenemos una máscara de pestaña Este es el calendario que me dice la pena realmente Me encanta Vale, vamos al día 10 Vale, vamos a ver qué nos toca el día de hoy Ay, qué mona es la brujita Ah, la brujita, qué mona Qué linda, es la bruja de tres niños O sea, son en total tres niños Un diablo, una bruja y un esqueleto Y esta es la chica, que es la brujita Que son los que van a raptar a Santa Clavos Ah, me encanta Vale, pues esto es lo que nos ha salido en el día de hoy Una brujita, vale Una de tres niños en total Después tenemos una máscara de pestaña Que no la he probado No sé si funciona, si no Aquí pone volumen Que te da volumen Entonces ya lo probaré y os diré Y después tenemos un bálsamo labial Que está bien, así chiquitito Para meter en el bolso y tal El único problema es que huele como a caramelo Así, café Y a mí esos olores La verdad es que no me gustan Pero está bien, está bien Pues bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy Ya mañana estaremos abriendo el día 11 De los calendarios de Adviento Vamos a ver qué es lo que nos sale Así que bueno gente, nos vemos mañana Bye bye ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina